Brenda, tengo un amigo nacido en Estados Unidos, me puede pedir... Wow, Brenda, qué bueno fuese, ¿no? Todas las personas que están aquí, que tengan una amistad en el exterior, en el mundo, pues podrían emigrarlos, ¿no? No es tan fácil. Un amigo no puede hacer mucho para lograrle la residencia a una amiga. Ahora esa persona puede darle una carta de invitación para pedir una visa de turismo, puede darle una carta de sostenimiento si tiene una manera de emigrar y le faltan recursos económicos a la persona que le está pidiendo el ciudadano o el residente, pues ese amigo puede ser el aval económico con una carta de sostenimiento, más solo tener un amigo nacido en Estados Unidos no es base para ser pedido. Ahora sí, si su amigo, y digamos amigo en comillas, pero tiene una relación amorosa con él o con ella, y entonces, claro, una persona que es ciudadano estadounidense y tiene una fiancé, o sea que una prometida en el exterior, puede pedirle una visa acá y traerla y después casarse con ella, o esa persona ciudadana o residente puede ir a ver a su novia o a su novio a su país de origen, casarse allá y después pedirle también. Entonces, esa es la manera de que una amistad puede ayudar a otra. Gracias por ver el video.